Tras poco más de un año de espera, nuevamente la Asociación de Porcicultores del H volvió a encargarse de la crianza de ganado porcino. Sin embargo, empezar prácticamente desde cero no ha sido un trabajo fácil. Estamos como el ave fénix resurgiendo desde los escombros, porque como usted puede apreciar en imágenes, esto ha sido terrible. Se perdieron corrales de cantidad también los animales. Y hace poco, hace un mes, digamos así, recién nuevamente estamos creando los cerritos. El paso del niño costero afectó en considerables condiciones a todo el anexo de Casa Grande, y los corrales de los porcicultores no se salvaron de esta desgracia. ¿Cuántos corrales existen aquí? Aquí había, te comento, cerca de 65 corrales en esta parte nada más. De estos 65, ¿cuántos fueron afectados por el niño costero? El 80%. Y como usted ve, solamente queda la fachada nada más, y el resto ha quedado totalmente... se lo ha llevado a la corrente del niño. ¿Actualmente cuántos corrales sirven para la crianza? Actualmente quedan 1, 2, 3, 4, 5 nada más, como usted puede apreciar. Así de simple, lo lleva el agua. Como es la edificación del adobe, usted sabe que el adobe al mojarse se vuelve más a borrar, y eso mismo se lo lleva el agua. Y ahí estamos nosotros tratando de criar nuevamente. ¿Cuánto perdieron ustedes, si se trata de dinero, si tendrían que reflejarle dinero, porque también les rogaron a los cerdos? Mira, imagínate que cada cerdito de raza cuesta 250 cada uno. Fueron tres, y un grande que no pudieron sacarlo por encima del techo, valoriza de 1.200, saca tu cuenta, son 1.200 más 750, y fuera de los que se iban muriendo, porque no había dónde abastecerlo, dónde criarlo más que todos los animalitos, porque el tema esto del barro, la humedad misma, los mataban. Cuando los animalitos son de raza, te comento, es como una persona cuando el niño pituco, mejor dicho, no te puedes poner mucho tiempo en el aire, ni al aire libre, mejor dicho, porque un resfrío, una neumonía, adiós animalito. Ahora, con nuevos aires, y pese a no tener la misma cantidad de corrales habilitados, se proyectan a recuperar el tiempo perdido y lograr que la carne de sus cerdos llegue hasta nuestro vecino país del Ecuador nuevamente. Estábamos aburridos sin criar, y justo como usted puede apreciar, hemos hecho edificaciones de material noble. Hemos por ahí emprestado, y la verdad que ahora estamos de llenos para poder pagar, porque del mismo cuero sale la correa. Como usted puede apreciar, ya hemos hecho de ladío, ¿por qué? Porque hacíamos la doble, el tiempo pasa rápido, vuelta viene a contenido, y mejor ya esto hubiéramos hecho de material noble. Cuando antes que pase todo esto, nosotros justo, el señor de Senasa ya venía con nosotros campañándonos. Te digo, venderlo a los señores del mercado es que te diga una pérdida y una amigración, porque ellos te dan un precio, la mitad de la mitad que te ofrecen a otros señores. Ahorita nosotros nos hemos conectado con señores del Ecuador. Es una firma de carne que te digo que sacan para allá, vienen en camión, claro que vienen con su veterinario, y nos piden también el registro sanitario, el seguimiento de todos los animales para que ellos puedan llevarlo. Y así, como te digo, o sea, estamos llevando para otro lado. Porque te comento, para otras personas, esto dicen que es chanchería. Yo te digo que no es una chanchería, es una asociación de porcicultores que bailen inscritos en registros públicos. ¿Cuántos miembros conforman a eso? Somos seis, presidente, vicepresidente, vocal, y la secretaria, obviamente, que es la que se encarga de la economía. Pero te digo, es una cosa maravillosa, como usted ve, al no haber socios, no hay plata. O sea, cada uno baila con su propio bañuelo, así de siempre. Antes de que venga la corriente de niños, ya habíamos hecho seis exportaciones. Y luego le comuniquemos que no pasa nada. ¿Por qué? Dijo así, ya no quieren trabajar conmigo. No es eso, sino que la corriente de niños se llevó a los animales y se llevó a los corrales. Nuevamente estamos entrabando comunicación con ellos, para cuando crezca un poquito, pasa el tiempo rápido. Como te digo, de acá a tres meses, ya tenemos nuevamente para vender. Así es simple. Así también, los socios siguen innovando. Y en esta oportunidad, han adquirido nuevos ejemplares con genética mejorada. Senasa también nos asiste. Justo estaba el día de ayer, vacunando. Primeramente, limpiar el área de donde vamos a crear, o sea, desinfectar más que todo. Ahora sí pueden crear. Y estamos nuevamente creando. Es más, nos ofreció hacer un mejoramiento genético. Nos ha traído, el mismo nos ha traído desde Virú, desde la granja Virú y la granja Guadalupe, dos especies de razas diferentes, ¿me entiendes? Tanto el macho como la hembra. Estamos creando la raza, el vitrae, que es de propiedades cárnicas, el 85%. Es masa muscular y lo resto es, como ya todos sabemos, manteca, pues, ¿no? Y el otro es el duro. Es para peso, para carne también es bueno. Y la verdad que, claro que es una inversión, ¿no? Pero al tiempo corto se recupera la inversión. Así es siempre. ¿Cuánto han invertido para estos genes? Mira, yo te comento, 1.200 en la parejita de animalitos. De mesa, o sea, esto implica que todo animalito, pasado el mes y unos días. Cuestión de suerte también, ¿no? Y cuidado, más que todo cuidado. Y de suerte, digamos, porque a veces está bonito con todos sus medicamentos. En este cambio climático que hay, que si ustedes se dan cuenta y todos nos damos cuenta, el frío es mucho más friolento que el año pasado. Ahora se siente el frío. Es más, tenemos que darle agua caliente a los animalitos. Ya no antes le damos agua fría, normal, pero ahora tenemos que tibiar el agua con esas hierbitas que la recomendación es de la abuelita. Con agüita de manzanilla, toda esa cosita, para que no pueda afectar al animalito. La población de ganado porcino, según las últimas estimaciones, alcanza a 2.892.000 cabezas, teniendo una tasa de incremento anual promedio de 2.4% en los últimos ocho años.